Música Gente de Youtube, bienvenidos nuevamente a un nuevo video Para mi canal Si, como pueden ver Dicen Efra, que juego es ese Muy claro se puede ver Es el FIFA Mobile 20 Ahorita ya estuve jugando un poquito Más o menos a ver como es la dinámica Como se juega, los partidos Como son, etc Ahorita nada más jugué el tutorial Pero bueno, vamos allá Como pueden ver este es mi equipo No lo tengo Pues muy bien que digamos He conseguido nuevos jugadores Que ha sido el Turam A Jovelic A Mpado Y a Dallas Son los mismos que ahorita he conseguido Pero conforme vayas Ganando partidos Te van desbloqueando nuevos jugadores Te van dando cartas nuevas Para adquirirlas a tu equipo Y así vayas subiendo de rango Y etc, etc, etc Así que vamos allá Vamos a jugar ahorita Un rival de división Este juego online Este tipo de juego Esta modalidad de juego Está Que vamos allá Vamos, vamos, vamos Una alineación Y la alineación del otro Es esta, ¿no? O sea, ya me voy contra El Boss Changlex Bueno, ok Ok, yo tengo más oportunidades Como pueden ver Las geniales, buenas, básicas Y contraataques Este, yo no tengo contraataque Porque jamás me han contraatacado Este Como pueden ver El jugador está jugando Pero No es el jugador ¿Me entienden? Él está jugando como Como si fuese yo Es que no sé cómo decir Yo tengo que Es el que Meta más goles ¿Se me entienden? Mira, yo llevo uno Y de repente voy a aparecer aquí Y otra vez tengo Es el que meta más goles ¿Se me entienden? Mira, ya lo tengo dos Voy dos contra cero El otro jugador está Este Jugando como Modalidad Como él esté jugando No sé cómo explicarme En ese juego Pero la verdad Es muy bueno Puede también Mandar caritas Venga, que es claro Tengo Como esta Vámonos Como pueden ver Listo Al ataque Está 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 Estosamente Pero él no es Él no está viendo esto Lo que yo todavía estoy haciendo Él está jugando Ya metió un gol Ya me metió uno Ahora sí que Aquí es el que meta Más goles Es el ganador Unos 4-2 Ah, ya me va a alcanzar Ya me va a dejar Meterle un poquito más de goles Faltamente 5-2 5-3 Ya me va a alcanzar Un minuto Lo que dejar 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 Tíralo No podemos permitir otro gol Ok, ahí se me fue Un gol de desde lejos Se tapó Bien, ya ganamos 0 y 1 Alta, ya tengo otra posibilidad Quedamos 6-1 Si no, no hago Ah, no 6-3 Perdón Estoy ciego Y así Sucesivamente Va subiendo De clasificación Hasta llegar A El A ver ¿Qué hora se me olvidó El nombre? Se llama No sé Pedir recompensa Ok Ok Aquí vemos la clasificación Voy en el 595 Pero bueno Voy muy abajo Pero bueno Ya juego Juego Ya voy Así Se llama Maestros de FIFA Es el rango más alto Vamos a inventarnos Un último Este Partido Para que lo puedan ver Para que hoy no sea tan largo Yo sé que mis videos Ahorita están Un poquito cortos Pero Por lo menos De que No quiero que se hagan tan largos Nada más darles Una pequeña Previo de Del Les mandamos esa grita Del juego Entonces ahí vamos Mira como pueden ver Geniales Buenas Básicas Contraataques De acuerdo Yo ahorita no he recibido Un contraataque No no si He recibido uno Pero eso ha sido al principio Del juego Este Que recibimos un contraataque Ahí vamos Pero Es como que Defendiendo De ellos De que no te metan En gol De ella Pero estoy Hoy que golazo Papa Así yo juego En la vida real No O sea No No es imposible Vamos 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 Tírale Ahí está Vamos De cero Estoy Solito Solo No Me aventó Muy despacito Cada partido Si no Acá sabe bien Creo que Dura un Un medio La verdad Está muy bien Porque no está tan largo Pero me hubiese gustado No sé A lo mejor ahorita Porque soy nivel bajo Y no tengo Demasiada Este Demasiada experiencia Aquí en el FIFA Pues sí wey No mames Este A lo mejor tengo Únicamente esta modalidad No sé La verdad No sé si vayan A desbloquear el partido Así como que ya Este En tiempo real Que estaría la verdad Muy bien Oh hijo de su madre Tienen un portero De plano Ya voy a evitar un wey Para meter un gol Ya vamos 2-1 No puedo permitir Que me gane No 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 podemos Que nos empate No nos puede empatar Quídate 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 Hijo de su madre Ahí está La última oportunidad Ahí está Este es el gol Mucho si no era Bueno Quedamos 3-1 Me como ven Ahí nos dan 22.700 Aficionados más Este Vamos a jugar Una última más Y lo dejamos Hasta aquí De acuerdo Vamos allá Vamos allá La verdad El juego Está muy bueno Pero ojalá Se pudiese desbloquear Así que Como les digo Esa modalidad El juego Del partido En tiempo real Que la verdad Estaría súper bien Vamos a mandarle Este Nunca Riendo Tiene Básicas Las oportunidades Son básicas Vamos a ver Si no nos ganan Porque luego Ha pasado Que he perdido Una más un partido Si no He perdido Uno Pero contra un nivel Bajo igual Pero jugaba Muy bien Así que Dependiendo De cómo juegues Hijo de su madre Voy solito Solito También siempre Si presionamos Una vez el botón Hacemos nuestra habilidad Y pum Golazo Otro gol Ah porque se tarda Tarda mucho el tirar Obviamente tienes que tirar Donde haya áreas Este Donde áreas Este Fuera De donde es el partido Donde áreas Este Donde no es el partido Vamos a mandarle Una carita enojada Vamos a mandarle Una Riendo Aja Bien No nos ha metido Ningún gol Eso está Pues no sabe jugar Bueno yo tampoco No sé que Yo no juego muy bien Digamos Hago lo posible Hijo de su madre ¿Cómo me lo juego? Vamos Vamos Ya no me metió Uno No me puedo Acá Aquí tenemos que meter Otro gol Al ángulo Papu A ver Párame esta carnal Hijo de Pata chueca Vamos para allá Pata chueca O dedo chueca A que la verdad ¿Cómo me puedo meter Un gol? A ver Aquí lo tengo que meter Vamos Vamos Willy Hijo de Bueno Ok Ya Quedamos 3-1 Lo bueno ahí Me van a dar Otros 7500 Aficionados Tengo 30.000 Me dan Otras 10 Medallitas De esas Puntos de rival Pero bueno Hasta aquí Ha sido todo Espero les haya gustado No olviden dejarse Su buen like Si les gustó el video Si no están suscritos Suscríbanse A este canal No cobro Es gratis Totalmente gratis Pero bueno Sin más que decir Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chau 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 Gracias.